Hola mi gente de Facebook, bueno el día de hoy estamos en Nayon, nos han dicho que por acá hay una hueca de patas buenas Mmm, patas, que buenas patas, alguien dijo cangrejos, quien dijo yo, quien dijo yo, pues yo pues mami Vamos a ver, a degustar, a probar unas buenas patitas ya que somos amantes de las patas también Bueno como que te cuento que yo, pero de cangrejo oye Si eso yo justamente iba a acotar en este momento porque la verdad yo como que no tengo mucha paciencia Como para estar cogiendo una pata, atascando y mordiendo, yo ya prefiero tener mordidita Así que mami vos vas a ser la encargada de dar sacan, sacan Yo tampoco soy mucho de estar ahí partiendo, mordiendo, pero me han dicho que este lugar es muy bueno y que vale la pena No creo mami que vos seas buena para partir, yo si puedo estar diciendo para partir El cangrejo me refiero Así que mi corazón, estamos en Nayon, ¿no? Los cangrejos de Nayon Vamos a degustar de unos suculentos exquisitos Cangrejos, así que vamos a ver ¿Qué patas nos dan? Nos han dicho que es que venden los mejores cangrejos de Nayon No, estoy equivocado ¿Hace qué tiempo usted está con este negocio aquí? Llevamos 25 años, ¿no? Yo era la de la idea por curiosidad Ah, por curiosidad, solo por probar Solo por probar Me contaron por ahí que empezaron con un hoyito en la calle Sí, sí, en la calle Ahora ya tienen acá su local Sacando, sacando la olla a la vereda Oiga, qué chévere, qué chévere Oiga, yo ando buscando una sirena, ¿no tiene una sirena por ahí? Claro, ya, pero ya se casaron, ya, ya me se la fueron robando Yo ya haciendo negocio, ya ajeno Ahorita te vas a servir una colada lila Para que suene refinado, refinado Ya hay colada morada Y eso más con nena de pan La nena de pan no ha venido, las nenas están en carne y hueso por allá A mí me encanta la colada morada, hay 10 de 10 Oiga, sí, para qué también, para qué también buena está Como ya es costumbre de nosotros meternos a las cocinas Buenas tardes, buenas tardes Vean nomás, así, allá ya está listito, listito ¿Sí podemos pasar? Con los aliños de la casa ¿Los aliños de la casa cuáles son? Secreto Ah, ya está Yo también queriendo sacarle la información Oiga, el caldito se le ve que es súper espesito ¿Cómo le hace que se espese así rico? Porque ya viste que algunos cangrejos van nadando literal Pero en este sí va a quedar contingente Sí, el de Guayaquil tenemos con este caldo que lo sirve en Guayaquil Este sería el criollo El tradicional El criollo de allá El de aquí de Nayong es este caldo, con los cangrejos Que hemos dado allá 25 años ¿Y cómo lo diferencia? ¿Por qué está café este y por qué está como tomatito? ¿Por qué tiene los aliños de la casa? Los aliños de la casa y secreto Pues ya le vamos a decir un poquito más Tamarita, quedas contratada mi amor Oiga mi rey, ¿y desde qué horas le pone a coccionar al cangrejo? Ahora, yo por lo general madrugo A las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana ¿No tiene sueño? Sí No tiene sueño, pero igual Quiero darle al cliente lo mejor de la cocina Ah, vaya, por eso que son los cimers Los de los 5 años para estar ahí Al nivel Ah, ya es chévere, chévere Oiga, entonces esto ya se lo sirve así Sí Vamos a ver, agarrar la pata del cangrejo Ahora sí, Tamarita Vamos a hacer el almuerzo de hoy día Sopa y arroz El jugo Bueno, vos ya te acabaste Yo por lo menos yo voy a hacer de acá No sé cómo irás a pasar la tonga O con qué irás a pasar Con agüita Regala la agüita de la Charles Vean nomás Ahora sí, perdón, mami, un ratito Veas, como yo casi como que no tengo mucha paciencia Como para, estás partiendo las patas Y una vez Y ya estás desbueno Bueno, mamita Si usted no aprovechó comiendo ahorita Después no me estarás llorando Vaya a llorar, ¿dónde es su mamá? Oiga, bueno Oh, Tamarita Yo ya voy a ir por la segunda pata No puedo ni la primera Esto más o menos Vamos a ver si hacemos un concurso De quién come más pata O sea, bueno, como que ya te ganillo Oiga, no está buenazo esto, vea Oiga Esto más o menos Vamos a hacer como los albañiles Combo y sin cel Ay O sea, yo la verdad No soy tan experto En comer el cangrejo Pero sí también le voy a pegar Espera Qué bestia, Diosito Mueras en de envidia Y para que no se mueran de envidia Ya saben en dónde encontrar Los mejores cangrejos de acá De Nayong Sí Mmm En donde también de pronto Bueno, yo voy a ver qué hay aquí Una hueca buenísima Ah, sí, sí, sí Y una vez Y una vez Y la gigante Oiga, se nota que es hoja de plátano Huepucha Y ahora Vamos a ver qué tal Tiene hasta maduro Ay, a mí me encanta el maduro Huequi Tampoco queríamos saber tus secretos Me voy a sacar el sombrero, caballero Yo Qué buen plato Qué exquisites Porque esto va del mar A su mesa Y de su mesa A su panza Dísela Creo que vamos a hacer La despedida de una vez Porque si no Esto se nos enfría Y ahí sí Para frío Los sentimientos de mi ex Comenten a qué otra hueca quisieran que vayamos Ya saben que estamos siempre descubriendo huecas Hemos ido por San Carlos Por La Bota Estamos acá en Nayón Así que recomienden que ustedes son los expertos Sí Y también de pronto Dejen el comentario si quieren por acá En donde queda exactamente esta rica hueca Para mandarles dando sello y firma De donde encuentran estos canguerejos pata gorda Acompañados de unas almejitas Respondemos los comentarios Ahí de pronto la Tamarito y yo Ahí vamos a estar bien serviciales Como siempre Así que besitos de colores Ya córtale nomás Porque se me enfría el canguerejo papi